Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. La cartelera. Ya está con nosotros, Pati Ornel, la socia directora de CRP, y nuestros ojos en la cartelera cinematógrafa gráfica. ¿Cómo te va? Muy bien, queridísimo. Es que estás prendido. Estás prendidísimo. Está feo el día, ¿verdad? Bueno, está nubladón. Está rico, ¿no? Está como para quedarse en casita, viendo Teleformula todo el día. Eso sí, y si sale, yendo al cine. Así es, efectivamente. Oye, Pati, ¿qué tienes para hoy? Porque traes una súper invitada. Así es, que vamos a aprender mucho de nuestra invitada. Venga. Fíjate que este fin de semana, buenos días a todos, estrenó Downton Abbey, y esta es una película con los mismos actores de la serie. A mí en particular me encantó este estreno porque pues sí soy como muy clavada de esta serie que tuvo siete temporadas, y que bueno, para los que la seguimos episodio con episodio, pues este viene siendo como un episodio doble o como la octava temporada. Entonces, bueno, es una familia aristócrata de Inglaterra que van a recibir a los reyes de Inglaterra y en su castillo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta visita real va a traer un montón de situaciones porque la historia trata no solo de la familia aristócrata, sino también de toda la servidumbre y de todas las historias que viven cada quien. A mí me late mucho esta Downton Abbey. Y bueno, también se estrenó, aunque tú no lo creas, Terminator, Destino Oculto, con los mismos actores. La manera de estirar la liga en una serie que... ¿Esta de qué año es la primera? Es de 1984. Imagínate. Y además Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, de nuevo. Sí, sí, sí. A mí me encanta porque los dos se ven muy vitales, con su edad, por supuesto, pero muy, muy vitales. Es una película que dirigió y coescribió James Cameron, por supuesto, y que cuando lo hicieron no se imaginaban que iba a ser este fenómeno, no tenían ni idea. Pero bueno, pues es la historia de un cyborg asesino que viene del dos mil veintinueve, que fíjate, para 1984, ¿quién iba a decir que íbamos allá tan cerca? Y Sarah Connor viene a matar a Sarah Connor. Entonces, bueno, se filmó en tres meses y la primera película, digamos, y no se esperaba desde luego que hubiera en mil novecientos noventa y uno, en el dos mil tres, en el dos mil nueve, y en el dos mil quince. Ha tenido todas estas franquicias, y bueno, pues si se les antoja, ahí está esta película. Demos paso a la invitada, Patty, por favor. Mira, fíjate que tenemos en el estudio, y yo le agradezco mucho que se haya desmañanado, Romina Escobar. Ella es una actriz trans, y es protagonista de una película que inauguró, de la película Breve Historia del Planeta Verde, inauguró el Festival Quorum de Morelia, y bueno, Romina, muy buenos días. Tengo que decirles, Romina, este es el primer protagónico que tienes en cine. Así es. Antes participaste en la televisión argentina, en películas y en obras de teatro. Felicidades, Romina. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, buen día a todos. ¿Qué representó para ti tener un protagónico que además esta película Breve Historia del Planeta Verde obtuvo el Teddy en el Festival Internacional de Cine de Berlín, que es el premio de la comunidad LGBT? Así es, así es. Cuéntanos, ¿qué representó para ti? Y para mí fue maravilloso. Yo estudio teatro desde muy niña, bueno, niño en ese momento, y mi sueño siempre fue actuar en la televisión, en el cine, en el teatro, y haber participado en la película y después haber viajado a Alemania, haber estado en el Festival de Berlín y haber ganado, fue lo sublime para mí. Me imagino. Oye, ¿cómo es para una actriz trans las oportunidades que tienes en el trabajo? Digamos, para ti, ¿tu meta es tener papeles de mujer trans o de mujer, o cómo sería? Me encantaría hacer papeles de mujer trans, así que, si algún director, alguna productora está viendo, me encantaría que se jueguen los guionistas también a escribir estas historias de mujeres cis, digamos, y personificados por personas trans, porque lo vemos y nos estudiamos y nos preparamos para eso. Y en el camino, bueno, he hecho personajes de mujeres trans también, que son muy ricos de contar, porque no es solo quedarnos con lo que, el estereotipo, ¿no? De ver una chica trans, no sé, trabajando en una esquina o prostituyéndose, o en una peluquería, o haciendo un show en un cabaret, digo, hacemos más cosas. Y está buenísimo poder contar estas historias y que la gente y que la sociedad entiendan lo que nos está pasando. Oye, fue... Ha sido una sorpresa para ti la apertura que tenemos en la Ciudad de México o en una sociedad como la de Morelia con el tema LGBT, que bueno, ahorita ya no es LGBT, tiene muchas más... Tiene muchas más siglas. Iniciales, pero yo ya no le entiendo tantas siglas. LGBT, T, T, T. I, U, R, S, T, O, W. No, bueno, sí, van apareciendo nuevos géneros, nuevas personas que se identifican de otra forma, y está bien, hay que respetarlos, ¿no? Sí, me sorprendí bastante. Yo pensé que, digo, viniendo de Argentina y escuchando lo del macho mexicano que digo, me van a matar. No, y no, nada. Me sorprendió. No, y la Ciudad de México es una ciudad muy de avanzada en ese sentido. Y muy amigable con todo el turismo LGBT. Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Amo México. Y amo el picante ahora. Ay, qué bueno, qué bueno. Oye, Romina, y me contabas que, además de esta película que ya tienes un premio internacional y eso te va a abrir muchísimas puertas, estás en una telenovela en Argentina. Así es. Hablando también de historias trans. Así es. Pequeña Victoria se llama la telenovela. Fíjate, aquí no hemos llegado a tener una historia así. Pero ya pronto, seguramente. Seguro. Hay que abrir mentes, hay que abrir mentes. Tuve la posibilidad de conocer a Alejandra Bogué y le hablaba de todo esto. Y le digo, ella me parece icónica acá en México y es muy buena persona. Y le digo, tienes que hacer algo así. Sí, claro. Oye, pues ahora sí que te hacían algunas preguntas que yo creo que también son de la curiosidad o del conocimiento de la gente. ¿Qué diferencia hay entre una actriz trans y una actriz travesti? Yo creo que es la definición, más que nada. Una persona trans se puede definir trans o se puede definir travesti. En este caso, yo me defino como una mujer trans. Pero, porque mucho tiempo antes la sociedad o los medios ponían a la travesti como algo negativo, oscuro, relacionado a la noche, prostitución, drogas y todo eso. Y me parece que la palabra o la terminología travesti era persona que se viste, hombre que se viste de mujer, digo, travestirse. Y era como, tenía una carga negativa. Pero hay personas que lo reivindican a eso. Y me parece que está perfecto respetar todo. Entonces, yo me considero una mujer trans. Y, bueno, diferente el punto de vista de... Obviamente, tú te relacionas sentimentalmente con hombres, pero desde el punto de vista de una mujer. Así es. Que es diferente de cómo se relacionaría una persona gay con otro hombre. Así es. Es diferente. Ajá. Es diferente. Y los sentimientos y qué sé yo. Pero, bueno, en realidad creo que... Y tu arreglo personal y todo. También. No poner etiquetas sería genial. Digo, ¿por qué tienes que explicar qué soy, no soy? Parece que avanzar hacia ahí estaría muy bueno. Estamos avanzando. Así es. Pero, nos falta muchísimo. Y por eso te hago estas preguntas porque, bueno, yo siempre he sido como muy abierta para esos temas, pero no toda la gente, ¿no? Entonces, aunque la Ciudad de México sea súper abierta, hay sectores muy, muy, muy conservadores que les va a costar más trabajo ser empáticos e inclusivos, ¿no? No, me parece perfecto. Y aparte, digo, de un día para el otro no podés desconstruir a las personas. Y me parece que está buenísimo que se puedan desconstruir de a poco y que quieran conocer y que tengan la posibilidad de entender al otro. Porque, en definitiva, nos pasa todo lo mismo. Te enamorás, te desenamorás, te casás, te divorciás o no, digo, pero a todos sufrimos, todos amamos, a todos nos pasa lo mismo. Estoy de acuerdo contigo. Romina Escobar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Romina, felicidades. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Y que te vaya muy bien en tu carrera aquí en la capital de la República Mexicana. En la República Mexicana. Déjame decir algo del Festival Quorum de Morelia. El 10 de noviembre se va a pasar la película en Cinemanía Loreto a las 6 de la tarde. Los que quieran ir están más que invitados. Perfectísimo. Gracias, Romina. Gracias. Felicidades. Pati, gracias. Gracias, queridísimo. Mejórate. Gracias. Estás muy bien. Vámonos. Ya nos despedimos. Gracias a todos. Gracias al nombre de este gran equipo. Recuerde que mañana a partir de las 7 de la mañana a través de la radio, la televisión, el internet y también a través de las redes sociales. Sigan en Grupo Fórmula. Hay mucho, mucho que informarle. Cada hora, cuatro minutos. Cintia Dávalos y también Lala estarán con ustedes brindando la información, la programación habitual de Grupo Fórmula. Mañana nosotros a las 7 aquí en vivo. Pásensela muy bien. Hay muchas...